Que va, como veis, a la salida, a la salida, una red R5, R7, C3, que es este trozo, perdón, este que tenéis aquí, este, y esta otra que tenéis aquí, que es C1, R4, C2, C1, R4, C2. Esta sería esta que tenéis aquí, y esta sería esta que tenéis aquí. Es cuestión de que veáis cómo es el valor que tenéis aquí, la salida y la realimentación. Pero esto sería, en realidad, la identificación de los dos bloques, para que no leíais, ¿eh? Este sería, corresponde con este de aquí, y este corresponde con esta. Se cumple, además, que C1 es mucho menor que C2, y que R5 es mucho menor que R7, eso es condición de diseño del regulador. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es un diseño, una, una, otra aplicación, hay que diseñar una fuente, que noté, eh, a partir de una tensión de entrada hasta 10 y 15 voltios, una tensión de salida de 5 voltios. Un amperaje hasta 3 amperios como máximo, con un rizado en tensión menor de 50 mil voltios, un factor de regulación del 1%, una eficiencia mayor de 80% y un rasgo de temperatura ambiente entre C2 y 55. Esto, en principio, no va a ser el caso, de entrada o luego, con las características de la fuente. Tensión de 55. Bien, se va a tener en cuenta, tanto la tensión en extremos del diodo, la V sub D, no va a ser despreciable, como la V saturación del transistor, tampoco va a ser despreciable, y si el ciclo de trabajo es tensión de salida partido por tensión de entrada, en este caso es tensión de salida más tensión del diodo, partido por tensión de entrada más tensión de saturación. La especificación de la entrada, 200 kHz es la frecuencia de conmutación de este circuito integrado, y por tanto, de la fuente de alimentación. Vamos a considerar una tensión del diodo de 0,6, caída de tensión 0,6, y una tensión de saturación del transistor de 0,5. ¿Veis? 0,5, 0,6. Bien, primero, ¿qué hay que hacer? Calcular la etapa de potencia. En función de la tensión de entrada, tensión de salida, rizado de tensión, rizado de corriente, etc. Para ello, si las corrientes son 3 amperios, nos vamos al límite. El límite es que la corriente mínima con el rizado llegue a 0. La máxima llegue a 3 amperios, y por tanto, el incremento de I su L sea, ¿cuánto? Entre 0 y 3, sea 3 amperios. O sea, el incremento de I su L partido por 2, sea amperio y medio. Pero claro, no lo vamos a poner justo al 0, le damos un 10%, para que la intensidad mínima nos llegue a 0. Un 10%, pues ya damos 15%, 20%. Con lo cual, tendría incremento de I su 0, será 0,6 de pico a pico. Será en este caso, está hablando de la mitad, 2 por la I su 0 máxima, que son 3, y el 10%. La intensidad media son 3 amperios, ¿de acuerdo? A esta intensidad media la superponemos el rizado. Por tanto, será 3 más la mitad del rizado, 3 menos la mitad del rizado. ¿De acuerdo? 3 más la mitad del rizado, 3 menos la mitad del rizado. Incremento de corriente. La intensidad media vale 3 amperios. Bueno, pues entonces, vamos a dar una intensidad, en este caso, de 0,6 amperios pico a pico al rizado. La fórmula de la corriente, en función de la bobina, me da la bobina, y me da la bobina de 30,87 microalphios. Buscamos una bobina y tal, y nos dice, bueno, que para este valor, que el núcleo es demasiado grande y tal, y que encuentra una adecuada, que tiene un valor de 27 microalphios. Claro es que, como hemos sumado aquí un porcentaje, hemos considerado un valor de rizado que está, para que nunca llegue a 0, por debajo del límite, pues nos permite tomar un valor menor de bobina. Porque esto sería el límite, ¿no? Para este valor. Pero como hemos considerado un rizado, si son 3, esto sería 1,5 y 1,5. Como considerado la mitad, 0,6. Bien, tomamos 27, se busca los filtros y tal, y vemos que ese es adecuado. Tomamos entonces 27 microalphios. Para el condensador, en función del rizado que me da el filtro, considerando en principio una SR de 0, pues me sale que un condensador de 7,5 microfaradios haría que se cumpla esa condición. 7,5 microfaradios. Bien, por encima de 7,5, por supuesto. Nos vamos y buscamos. Y asumiendo que el rizado máximo, ¿cuál es la resistencia en principio que debe tener serie el condensador para que el rizado nunca sobrepase el máximo permitido? Bueno, pues incremento de V igual a incremento de corriente por la resistencia serie. Y eso me da 83 miliomios. ¿Vale? O sea, significa que tengo que coger un condensador ideal que tenga mayor que 7,5 y que además luego la resistencia serie pues sea menor que este valor. Miramos, miramos, pum, 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 y vemos un condensador en principio de 220 microfaradios que tiene unos 35 miliomios a 100 kHz y una corriente de rizado y tal de 2,36 amperios aquí. Bueno, con características, luego hay otro cual aquí de 100, de sólido de tantalio, 100 microfaradios, tal, tal, tal. Normalmente se suelen de 100 micro mili en río. Se suelen poner normalmente condensadores en paralelo para que la resistencia equivalente sea menor. Y además se suelen poner condensadores de distintas tecnologías. ¿Ve? Luego se ve un condensador de un tipo y otro de otro. Bueno, aquí está diciendo que el condensador va a coger en este caso y finalmente coge, me parece 2 de 100, coge, me parece. 2 de 100, coge, microfaradios. Disipación de potencia del transistor de paso. Importante calcular, pues, la potencia que disipa, radiador, etc, etc. ¿Vale? Potencia, ¿acordáis cuando teníamos carga inductiva? Era un triángulo, dos triángulos para el tiempo de subida, tiempo de bajada, ¿acordáis de eso, no? El cálculo de la potencia que disipaba un transistor en conmutación. Entonces teníamos un triángulo y otro triángulo. Un medio, era base por altura, se calculaba la potencia que se disipaba. Os remito al cálculo de la potencia que disipa un conmutador, que es un transistor con carga inductiva. Era un medio y tal. Era esta fórmula que tenéis aquí. Este es el tiempo de subida, tiempo de bajada, la frecuencia. Se calcula y sale, pues, que el MOSFER disipa 1,49 vatios. Calculo la temperatura de la unión para un transistor con una resistencia a unión ambiente máxima de 40 grados fintios por vatios y me sale 115 grados fintios. Por tanto, aquí por debajo de los 150 grados que marca el fabricante como límite. Por tanto, esta potencia es adecuada. Esto es lo que hacemos es calcular si necesita el disipador, qué disipador necesita, cuál es la potencia máxima, etc. Eso ya lo sabéis. La del diodo, aplicando la fórmula, hay que tener tensión por corriente, la aproximación, por 1 menos 5 de trabajo, ¿de acuerdo? 1 menos 5 de trabajo, pero luego la película que estáis viendo ahí tiene que ser fantástica, porque estáis puentos y es más. ¿Qué estáis viendo? No, es el icono de Google. Es que hoy se mueve, ¿por qué pasa? Bueno, entonces sería esta fórmula que tenemos aquí, potencia que disipa el diodo, igual temperatura máxima del diodo, 101 grados fintios por debajo de la máxima potencia perimitiva. Esta es una característica que me da el fabricante, donde me dice el margen que tengo yo en el TWM, con una frecuencia de 200 kHz, y un rango que iría desde 0 al 100%, de variación, ¿verdad? Entonces me dice, aquí tengo yo un valor de 0,6, desde 0,6, esta es la ganancia, de 0,6 hasta 1,3, por ahí, 1,4 a 0,6. La ganancia del TWM. ¿Cuánto vale? En función de, aquí, el tipo de trabajo que tenemos. Entonces, tenemos aquí los 100 kHz, la actitud de voltaje, que iría de 20.000 a 30.000. O sea, lo que me está diciendo es, ¿entre qué valores de voltaje va cuando el ciclo de trabajo quiero que sea 0 y cuando quiero que sea máximo? ¿Cuál es la máxima potencia? Eso me va a servir para determinar la ganancia, porque yo, en principio, quiero que la tensión de salida vaya entre 0 y 12, y aquí la variación va entre 1,4 y 0,6. O sea, un valor de ganancia de 15, la ganancia del TWM. Pero está dando directamente el fabricante. ¿Cuál es la tensión para 0 del ciclo de trabajo? ¿Cuál es la tensión para 100%? ¿Y la tensión de salida? Entre 0 y 12. Bueno, 20 logaritmos de 15, 24 decibelios. Esa es la ganancia del TWM.